Gracias a la delegación de festejo, me ha tocado a mí presentar a la agrupación que viene a continuación, a la Murga de las Mujeres. Pero no me gustaría hacer esta presentación a mí solo, me gustaría contar con la persona con la que yo aprendí el carnaval y canté mis primeras letras, en la Murga de la Peña. Y con la que aprendí a tocar la caja. Con todos ustedes, un aplauso muy caluroso para José Siria Muñoz. Bueno, muchas gracias amigo Antonio. La verdad estoy un poco emocionado porque, por la generosidad de sus palabras y los ologios que me echan, yo se lo agradezco de verdad. Creo que me ve con buenos ojos porque, por lo que nos une de amistad a nuestra familia y demás. Yo, como he dicho antes, darle las gracias más expresivas por sus palabras y decir un poco de Antonio, que para mí es un fuera de serie. Tiene una virtud muy grande, tiene varias. Antonio se ha hecho un verdadero profesional en todos los sentidos. Como compositor lo demuestra los años que lleva en la Murga, aunque sea seringota yo a todos les digo Murga. Como cantador, buen cantador y como guitarrista y de lo mismo. Pero como orador, para mí, no tiene precio. Tiene una mente muy lúcida, muy despejada y yo creo que todo lo que él se proponga lo va a llevar a cabo. Yo te animo, Antonio, a que coja todo lo que tú quieras que va a llegar a un buen puerto. Bueno, voy a hablar un poquito sobre el carnaval. Yo voy a decir lo que me parezca porque he escrito aquí algo y casi no lo veo, pero en fin. Quiero decir que hoy es motivo de estar todos contentos, porque un año más tenemos nuestro carnaval. Que aunque a nosotros nos parezca, lo más normal del mundo no lo es, porque muchos pueblos no lo tienen. El carnaval. Y nosotros tenemos la gran suerte de tenerlo. Es verdad que en los años 80, por ahí, tuvo un poco de decaimiento, decayó un poco. Y con el ánimo de algunos y la ayuda de otros, se recompuso. Y en verdad se recompuso por su inercia propia, por la inercia propia que tiene nuestro carnaval, que tiene mucha fuerza. Yo animo a todo el mundo, y sobre todo ahora mismo a esta murga femenina de mujeres, que va a irrumpir en el escenario por la valentía que tuvieron ellas de ser pioneras en esto de las murgas. Porque esto se ha creído siempre que era cosa de hombres. Yo las animo a que continúen al mismo tiempo que animo a las demás mujeres, que hay muchas, hay muchas, hay muchas. La murga no tiene sexo. Puede entrar cualquiera. Y para agradecimiento de nuestro carnaval, yo animaría a todo el mundo que cada día, cada año haya más burga, más máscara y más todo. Así que ánimo a ellas y las vamos a recibir cuando diga mi amigo Antonio. Bueno, yo quería resaltar un poco la trayectoria de esta mujer en el carnaval, que no es algo sin importancia. Ellas llevan, con este año, son 11 años en el carnaval cantando ininterrumpidamente. Qué cosa de valorar. Empezaron en el 2001 con una murga de máscaras de gitanos. En 2002 también, pero haciendo alusión al euro, al cambio de moneda. Después con el grupo de las amas de casa, fueron de máscaras en el 2003. En el 2004 fueron las niñas de la Pechá que iban de embarazadas, ¿se acordarán ustedes? Después, en el 2005, antes muerta que sin mantilla. En el 2006, iban con aquellas Pamelas, las invitadas de la boda. Las niñas de la Pechá este año van de Pamela. Después, en el 2007, vieja la ropa, vieja nosotras, que iban de vieja. Luego de India, en el 2008, las arapajoas y que se joan. En el 2009, ni murga ni chirigota. Nosotros cantamos copla, que iban de coplera, que ahora está tan de moda la copla. En 2010, el año pasado, embrujaron la carrera porque decían, a mí me dicen Maruja, cuidado que vengo de bruja. Embrujaron a toda la carrera. Y este año, antes de darle espacio y decir su nombre, a mí me gustaría, ya que tengo aquí a este compañero que tengo, que esto es una gloria. En el año 90, la murga de la Peña, cuando iban de aquellos bandoleros, cantó una copla que salió de la pluma de este hombre. Que para mí, junto con el retúmbamela en el suelo que todos cantamos y todos conocemos, esta copla es un himno del carnaval de Fuentes. A mí me gustaría cantarla contigo, Siria, te tengo una sorpresita. Encantado, venga. Yo quisiera dedicarle esta copla con el permiso de Siria. Aquí hay dos mujeres que se llaman Ana y Pilar. Que cada año que yo he cantado con mi chirigota, con mi comparsa, cuando era en la huerta, la veía siempre en primera fila acompañada de otra mujer. Que era una gran amante de este carnaval de Fuentes. Va para ella, ¿vale? Al carnaval de mi pueblo le cantó de corazón Porque recuerdo otro tiempo Que entre los pueblos cercanos era siempre lo mejor Para el carnaval del río y cañar. Oh, la cámara parmete Tienen buenos carnavales Pero tiene más solera nuestro carnaval de Fuentes Hay que lastimarlo al carnaval montañero Que se lo cargue el disfraz Esa cultura tan honda La queremos rescatar Que nadie se ponga en contra Olé mi pueblo, olé mi pueblo Se dice en su carnaval es todo lo que va lento Sus carnavales los apoyamos Y donde quiera que vamos Como somos botaniegos con orgullo te llevamos A ver a varios poetas y también compositores Los otros modestamente Pretendemos levantarlo Como solo no podemos Es por lo que nos pedimos Que vengáis todos a ayudarnos Ay, qué lástima nos da Cuando vemos la carrera Tan vacía como está Ya no viene el forastero Los días de carnaval Ni el día del jueves al rero Olé mi pueblo, olé mi pueblo Que dicen sus carnavales Todo lo que le va lento Sus carnavales los apoyamos Y donde quiera que vamos Como somos botaniegos con orgullo te llevamos Olé mi pueblo, olé mi pueblo Olé mi pueblo, olé mi pueblo Olé mi pueblo Ahora viene lo mejor, porque ahora cuando veáis a estas mujeres cantar aquí en los hartos del escenario, esto es un bombazo, esto es éxito asegurado. Con todos ustedes, la chica de Carnavaila. ¡Un aplauso para ella!